Soy historiadora del arte y gestora cultural. Actualmente estoy estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y estoy encantada de pertenecer al proyecto Refail, aquí en la Escuela Sur del Círculo de Bellas Artes. Durante los últimos 20 años he estado vinculada a diferentes instituciones en el ámbito del sector cultural público y eso me ha permitido trabajar muy de cerca de aquellos que diseñan las políticas públicas en materia de promoción de la cultura a nivel internacional. Una de las cuestiones fundamentales de las políticas públicas es detectar qué fallos existen y de qué manera poder solucionarlos. El concepto de mi proyecto para esta estancia en la UNAM en México y en la Universidad de Brown en Estados Unidos tiene que ver precisamente con eso, de qué manera podemos trabajar en esas políticas públicas de promoción de la cultura internacional para mejorarlas.